Querida Jaberot, querido Jaberim, en estos días está el ambiente caldeado con respecto a las elecciones en Israel. Los dos principales contundentes que están bastante cerca en las primeras encuestas es el primer ministro Benjamin Netanyahu para una próxima reelección y Benjamin Gans, un exgeneral del ejército, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes. La discusión está muy, muy acalorada y, interesantemente, hace un par de días tuvo lugar la reunión de APAC en Washington. APAC es una organización de cabildeo, de lobby, en los Estados Unidos y lograron en esta reunión 18.000 participantes. En los 18.000 participantes vinieron muchos líderes políticos americanos, como Nancy Pelosi y también el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman. Mandó un mensaje grabado a Benjamin Netanyahu porque iba a ir, pero el tema de Gaza lo llevó a volverse rápidamente a Israel después de hablarse con Trump sobre el tema del Golán. Y entonces dejó un mensaje grabado muy interesante. Y Benjamin Gans estuvo ahí también exponiendo sus aspectos y su visión de lo que estaba sucediendo. Bueno, quisiera recomendarles altamente que entren a YouTube y que vean el brillante discurso del embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman. No, eso no se lo pierdan. Es súper, súper bueno. Ponen en YouTube David Friedman en APAC 2019. Antes de que hubiese la reunión de APAC, un grupo de intelectuales, profesores y personas que se adhieren a la política israelí en Estados Unidos, le mandaron una nota al primer ministro Benjamin Netanyahu que por favor haga una, cuando se presente en APAC, realmente vuelva a reforzar la idea de que él sí está a favor de la solución de los dos estados y que él va a asegurarse de mantener el carácter democrático de Israel. ¿Eso a qué se debe lo de democrático? Por un lado, porque algunas de las fuerzas aliadas de Netanyahu son de la extrema derecha, ex integrantes del TAH, del movimiento del Rabino Kahana, y entonces esos bajan un poco el nivel de democracia y le pidieron que sí sea democrático y también en el dar la igualdad de derechos a todos los judíos y a los árabes, etcétera, dentro del Estado de Israel. Y mandaron esa nota que tuvo bastante publicidad. Así que fue una reunión muy impresionante. Ah, me faltó un detalle. En la reunión de los 18.000 personas, 4.000 eran estudiantes de colegios judíos en Estados Unidos, estudiantes de secundaria. Realmente interesante una participación de 4.000 en un marco de 18.000 personas. Shabbat shalom. Um Eborach.